El Señor quiere volver a la actividad Queremos todos los que sueñan El Señor quiere volver a la actividad Queremos todos los que sueñan Y me ha sido la fe, y no se ha llenado de cristal En los labios dirán matás Que de locos le tiran las canciones ¡Gracias por la caendos Señor! Mi boca les quedará de cristal En los labios dirán matás Que de locos le tiran las canciones ¡Gracias por la caendos Señor! El Señor quiere volver a la actividad Queremos todos los que sueñan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!